Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les pude mostrar un video sobre tanques de agua exóticos. Todo se remonta a aquellos años que vinieron los inmigrantes a Argentina y construían con mucho esfuerzo su casa y como frutilla de la torta le ponían un tanque de agua raro. Hay muchos, muy exóticos. Van a ver qué bueno que está. Bueno, espero les guste y nos vemos en el final del video. Bueno amigos, y acá miren uno de los tanques de agua que quería mostrarles es este, ese plato volador que se encuentra cerca de la Municipalidad de Urlingam, en la calle Julián Aguirre. ¿Ven? Y con esto quería poner información en el video. Y lo que leí era de los avistajes de OVNI. Los primeros OVNIs se detectaron en Argentina en 1947. Googleen la gran oleada de 1947. Parece que ese año, durante todo el mes de julio, se detectaron los primeros OVNIs de Sudamérica. Es más, fue en La Plata, en la calle 56 y 25. Ahí, a 76 años de aquel acontecimiento, pusieron una placa en esa esquina. Parece que una luz violácea se posó arriba de un naranjo. Googleenlo, está re interesante. Bueno, y acá otro de los tanques que encontré es en este edificio, no es una casa. Este hombre se construyó flor de edificio. Allá arriba del edificio, ahora voy a hacer zoom. ¿Ven? Hay una super cámara de foto, ¿ven? El hombre tenía casa de fotografía y todos hacían los tanques en alusión a sus profesiones, ¿no? Y él hizo una gran cámara de foto acá en la esquina de Estrada y Santa Marta. Y él hizo una gran cámara de foto acá en la esquina de Estrada y Santa Marta. El tren Urquiza y el próximo objetivo es este tanque de agua con forma de cohete. Miren, amigos, estoy en la esquina de Canales y Perdriel. Es San Martín, pero estoy a una cuadra de la estación de Lourdes del tren Urquiza. Y ahí, a media cuadra nada más, tengo ese tanque de agua con forma de cohete. Hermoso. Se ve desde el tren. Y el último de los tanques que le quería mostrar es este de esta pava gigante, ubicado en la calle Lope de Vega. Estamos a media cuadra de la General Paz. Le dicen Villarrafo a este lugar. Yo le digo... ¡Está es feña! ¡Gracias! ¡Gracias!